Es todo el año, no por el verano ni por el invierno, sino por el tema de los olores. Lo tengo que llevar siempre al médico porque está siempre con el frío, dolor de cabeza, yo también, dolor de cabeza. Y bueno, va a ser siempre igual. ¿Y qué es lo que más sienten que los perjudica? ¿Verdad? El olor y también los ruidos. Sí, los ruidos por el miedo, más que nada. Y bueno, y las casas rajadas. Y se bajan todas las casas. Mi papá y mi mamá también tienen una casa rajada. Cada vez ellos, bueno, vienen a comprar la verdulería. Me dicen, no, mirá, hoy tuve que arreglar del lado de la pieza y del lado de la cocina se me partió la pared. Y después vienen y arreglé del lado de la cocina y se me partió la pared del lado de la pieza por los temblores de los ruidos. ¿Alguna vez pensaste en irte del barrio? Por más que viviste toda la vida que naciste acá. Sí, sí, me he ido, pero bueno, lamentablemente yo extraño mucho a la familia. No, lamentablemente, sino que me quiero quedar acá, lamentablemente. Pero porque tengo todas las familias. Uno creció, vivió siempre acá y me cuesta. Hay mucha gente mayor que tiene posibilidad de irse, pero no se va porque me cuesta. ¿Y han tenido alguna posibilidad de explicarse con las familias? ¿Vamos a hacer algo? Ya se ha hecho. Ya se ha hecho, han juntado firmas. Pero no sé si no se ha hecho. ¿Me hiciste que en otro día estuve descompuesta? Estuve descompuesta, yo a menos 5,5,5 y no me hicieron. Para nada. Me preguntaron qué era lo que pasaba, nombre, apellido, dirección, etc. Pero, a menos alrededor de la situación esperando. Estuvo casi, con él de media hora, el ruido y el olor, no te cuenta.